Llegué de mentira Llegué de mentira Llegué de mentira Deja la ventana abierta No la vuelvas a cerrar Que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar Llegué de mentira Y ahora lo dice en esta canción La vida es como la vida De muchas maneras se puede cambiar Y dice Alto Sigo Me voy Y ahora me siento mejor así 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 Yo, 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 yo No la vuelvas a cerrar Que mientras más espacio tienes es mejor para disfrutar La radio que suena ahora Lo dice en esta canción La vida como la vida De muchas maneras se puede cambiar Y dice Alcón Sigo Me voy y ahora me siento mejor así Alcón Sigo Me voy y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor Alcón Y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así